¿Qué tal Manuel? Muy bien, bueno, has visto que te traigo al campo para practicar un golpe, como verás, en desnivel, una posición frecuente, algo incómoda en el campo, un terreno en desnivel, que hemos visto alguna vez y te cuento lo que vamos a trabajar hoy. En condiciones normales lo que te he contado alguna vez es separar más los pies, es colocar los hombros paralelos al terreno para hacer un golpe lo más parecido posible a un golpe en plano, un golpe normal, así que dejamos la bola en el centro, incluso un poco hacia el pie alto o hacia el pie derecho para favorecer el movimiento más parecido a un golpe normal. Pero hoy lo que vamos a hacer es dar un paso más, Manuel, lo que vamos a hacer es avanzar, hacer una clase avanzada porque tienes nivel para ello y entonces yo te cuento cómo trabajan los buenos jugadores este terreno en desnivel. Verás, la posición es muy similar pero cambia claramente la posición de la bola, tu posición es igual pero la bola cambia, la vamos a poner claramente al pizquierdo, casi al talón del pizquierdo. Vamos a abrir un poquito la cara del palo y vamos a jugar un golpe de fade. Vamos a hacer que el palo venga más directo con la cara del palo un poquito abierta. Por lo demás, como siempre en cuesta abajo, cuando pegues a la bola ten la sensación de que no quieres llevar los brazos hacia arriba, sino más bien que el desgiro hace que los brazos no se alejen demasiado pronto de la cuesta, se quedan más bien bajos y aquí. Así que jugaremos un fade con la bola bastante al pizquierdo. Vamos a entrenarlo. Tócate sin la bola, vamos a entrenarlo. Separa bastante los pies, Manuel. Vale, vamos a dejar ahí, vamos a entrenar para que el palo llegue a la altura del pie izquierdo. Haz un ensayo, eso es, y vuélvete cuando pegues para que el palo no vaya arriba. Vuélvete, muy bien Manuel. Uno más, un swing más parecido a un golpe normal, venga. Muy bien, entero, largo Manuel, no te ablandes, no te frenes. Quieto ahí, vale, ponte con la bola, Manuel. Así que atento, dejamos la bola al pie izquierdo, abrimos la cara del palo, porque vamos a jugar un fade, va a venir el palo un poquito cruzado con la idea de sacar una bola con un poquito de fade. Apuntas algo a la izquierda, ahí estás colocado muy bien, nota el apoyo, ahí abrimos la cara del palo y juega un fade, Manuel. Bien, Manuel, muy buena. Olé, qué bien hecho, Manuel, qué bien. Además, ¿has visto la curvita que haces? Perfecto. Es muy bueno porque lo que hace es quitar de en medio la parte alta de la cuesta. Al sentir la bola al pie izquierdo y jugar al fade, el palo llega más directo. Simplemente hay que abrir el palo para que haga un fade. Es una opción avanzada de bola a cuesta abajo que a ti te va a ir muy bien, ¿de acuerdo? Ánimo, paciencia y mucha práctica, Manuel. Hasta luego.